El amor se ha perdido sin amizante ni olvidas Es que son los motivos para una triste partida Lo que me pasó contigo fue bonito en el comienzo Atención, gato, tu santa, sigan en el camino Seguir, repas, 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 repas Dejate, repas, repas, repas Dejate, repas Repas, 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 repas Y pico a ver, repas ¡Lancho! ¡Muy bien! ¡Llegate, regate! ¡Gracias! ¡Llegate, regate! ¡Contra, adentro! ¡Y! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bero, pote,ero, pote! ¡Begando, regalo! ¡Begando! ¡Y! ¡Va! ¡Quietos! 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 ¡Atención! ¡Vamos arriba! ¡Y! Cambio. La suite. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Va. Cinco, dos. Y. Y arriba. ¡Echo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Echo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!